Continúa el traslado de familias de la barquita a su nuevo hogar en la nueva barquita donde el gobierno construye 1800 apartamentos. Leito Mejía está en directo con nosotros desde ese lugar y nos presenta los detalles. Adelante, Leito, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. El señor José Miguel González, director general del proyecto La Nueva Barquita, nos explica que este proyecto se creó con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los residentes de la vieja barquita y nos dice hasta ahora cuántas familias han sido trasladadas. Porque a partir de la inauguración del proyecto, que es a final de este mes, al otro día, pues nosotros ya comenzamos lo que es la movilización de la totalidad de la familia y la idea de estas movilizaciones de traslado a su nueva vivienda es que las viviendas, las familias que se trasladan hoy, esa vivienda donde ellos vivían, tienen que quedar ya demolidas. Lo que queríamos era agradecer el interés a la prensa y el respeto mostrado en la decisión tomada por la unidad de mantener a las familias en un nivel de privacidad óptimo, porque nosotros entendemos que hay un tiempo de que ellos se tienen que adaptar a esta nueva realidad. Y aquí se le da un servicio, miren, bello a nosotros. No tenemos quejas ni de nadie. Nos sentimos bien porque ya están todos mis vecinos casi aquí. Claro, ya yo me siento bien porque ya yo sé que yo no voy a recibir inundaciones del río. Definitivamente que este es un sueño hecho realidad de unos residentes que desde hace muchos años venían padeciendo de muchas necesidades y con el gran anhelo de ser trasladado a un mejor lugar. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo a los estudios. Leito, muchas gracias por este informe.